Hola a todos, bienvenidos a Ceobits, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como es habitual los domingos, en nuestra misa en directo en Twitch y en Kik, pues vamos a repasar videojuegos que buscan financiación, videojuegos independientes, de editoras, algunas conocidas y otras por conocer, que buscan un poquito de apoyo económico para que sus proyectos salgan adelante. Tenemos una selección de títulos donde vamos a encontrar algunos que están bien, otros que están bastante bien y otros que son un poco reguleros, ¿vale? Entonces de ahí la sección joyas y estafas y espero que lo que encuentres aquí, de entre todo lo que te presento, alguna de las cosas te resulte interesante, no para aportar, si es así, me alegraré enormemente de haberte descubierto algo tan interesante como para que decidas poner dinero, sino simplemente para que los conozcas, porque muchos de estos videojuegos luego salen en Nintendo Direct, en PlayStation Showcase y cuestiones de este tipo, y ya gracias a esta sección nosotros vamos de antemano sabiendo cuáles son los juegos, qué pinta tienen y demás. Entonces, nada, vamos a hacer un tour por esta selección, espero que os guste, y vamos a comenzar primero de todo por este Lockjaw Roboroyel, que es un juego que pide 4.600 euros, lleva 3.000 recaudados, falta 66 horas para que termine, ¿vale? O sea que la semana que viene, cuando estemos viendo esta sección otra vez, ya no estará, ¿vale? Y os lo podéis llevar desde 5 pavos, sí, no, 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 perdón, 10 euros, desde 10 euros, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, a ver qué os parece. ¡Gracias! Bueno, tiene una cosa buena el tráiler y es que ha durado 30 segundos y con eso es más que suficiente para hacerte una idea de por dónde van los tiros, ¿vale? Y nunca mejor dicho, es un Battle Royale de robots en plataformas, o sea, en un sector cerrado, donde gran parte de la acción corresponde a esquivar sectores donde te puedes caer, propiciar que la gente se caiga, ese tipo de cosas, ¿vale? Si no te gusta el Battle Royale, pues está complicado que te pueda gustar este, pero bueno, parece divertido, a priori parece divertido. Son 10 euros, insisto, bueno, aquí te van a estar explicando los desarrolladores muchas más cosas y muchos más asuntos respecto a ese tema, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que si te ha interesado, tienes 66 horas para decidirte si quieres aportar o no. Yo os lo dejo por aquí por el chat, como siempre, y vosotros, soberanos de vuestro dinero, decidís si queréis ayudar o no, ¿vale? Particularmente, no es un juego en el que metería dinero, no es el tipo de juego que me gusta, además es un juego que seguramente te obligue a tener amigos y eso yo no lo tengo, entonces, con respeto a todos los que están en el chat, ¿vale? Entonces, nada, lo dicho, que ahí os lo dejo, ¿vale? Rebienvenida, Miku. ¿Ya tienes el desayuno? Espero que sí. Bueno, tenemos en segunda parte el Chroma Earth, ¿vale? Chroma Earth, que es un videojuego que pide 14.000 euros, lleva 5.500, falta 3 días para que termine, y os lo podéis llevar desde 15 euros, ¿vale? 15 euretes. Vamos a ver este Chroma Earth. Mira, hay cosas, hay un par de cosas, aquí hay un par de cosas que no me gustan, aquí, o sea, independientemente de la mecánica del juego, independientemente de la mecánica del juego, hay un par de cosas aquí que no me gustan, la primera es el zoom masivo que tiene sobre el personaje, que te obliga a ver todo a tamaño mega gigante, y me siento que estoy jugando en la pantalla de una Game Boy, aunque esté en 32 pulgadas o en 47 o en 67, es que me la pela, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, estoy viendo por aquí una cosa que no termino de entender muy bien qué coño es, ¿vale? Porque unas veces se ve y otras no. A ver, me explico. O sea, el... Yo comento cosas, luego cada uno que, en fin, que valore lo que sea, ¿no? Pero los escenarios del pan, un poco sí, un poco sí. Lo veo muy de móvil para jugar con el dedo, no lo tengo claro. Pero yo aporto un par de cosas que veo a ver qué os parecen, ¿vale? Eh... Estos trazos alrededor del personaje, con esa sombra externa, es un poco... Pero luego, es que este personaje, este en concreto, lleva esto aquí detrás, que no sé qué cojones es, que no sé si es la sombra, y si es la sombra es lamentable, o sea, si es la sombra es lamentable, casi es mejor que se la quites, ¿vale? Porque es como un trozo, como es una tirita que lleva ahí detrás, que no sé muy bien para qué vale. Y me está dando mucho toque verlo, ¿lo veis? Arrastra todo el rato esa mierda y no me gusta. Luego el resto de cosas, como digo, es un zoom masivo que se hace sobre el juego, y es que literalmente me está dando agobio. De todas formas, la mecánica que tiene no la veo mala. O sea, lo que es la propia mecánica del juego, el cómo interaccionas con los elementos, y el cómo avanzas, cómo disparas y tal, no está mal. Pero, ¿ves? Aquí ya no lo tiene, es algo raro. No sé, me he quedado un poco, me he quedado un poco que no sé, ¿sabes? Le está dando el sol para atrás, sí, sí. En la joroba le está dando. Bueno, yo lo paso, vosotros le echáis un vistazo, pero cuando me empiezan a ver, cuando empiezo a ver este tipo de cosas que no termino de entender, y hay esa, no sé, esas disonancias extrañas, no me gusta, no me gusta. O sea, no me gusta. Tenéis una demonich.io, una demonsteam, bueno, en fin, le podéis echar un vistazo, ¿vale? Ya digo, la mecánica que tiene de cómo combates y tal, no me desagrada. No lo veo mal, pero... La narrativa, había que echarle un vistazo a la narrativa. Había que echarle un vistazo a la narrativa, ¿eh? En fin, ahí lo tenéis, ¿vale? Siguiente videojuego, Edenfall. Edenfall ya lo estuvimos viendo hace unos días, y como es el último día que lo vamos a ver antes de que desaparezca, ¿vale? Solo quedan cuatro días para que termine, y la semana que viene ya no estará entre los videojuegos elegidos, pues bueno, le vamos a dar un último repaso. Es un videojuego que pedía 20.000 euros, lleva 15.000, falta cuatro días para que termine. Como decía, lo tenía guardado, porque me parece un proyecto interesante, ¿vale? Y este videojuego os lo podéis llevar desde 20 euros, ¿vale? 20 eurillos. A ver qué os parece. Está bonito el juego, ¿eh? A mí me parece que está bastante bonito. Yo estaba perdida, preguntándolo a mi purpose, hasta que me conocí Alkena. Una de mis Botana se enseñó las habilidades longas derrotas, más nada que nunca me creia posible. Y me mostró 지원 el secreto... ...a paz. Las polimorfias están guapas Y el combate no tiene mala pinta El combate no tiene mala pinta Creo que el juego Creo que el juego Ofrece más Creo que el juego ofrece más De lo que se ve en el trailer Me da la sensación Now it is my task To face the darkness And defeat them And restore peace And beauty To Eden Nada, está bonito Estéticamente está bastante bonito También, ¿eh? Estéticamente está bastante bonito Hola, amigo, ¿qué tal? Bien, luego nos vemos Está bastante bien Estéticamente está bonito Tenéis una Demon Steam Bueno, yo lo paso Parece interesante A mí me lo ha parecido por lo menos ¿Te parece al Zelda? Bueno, a ver, al final Cuando estamos hablando de juegos de rol De juegos de acción Sobre todo mundo abierto y tal Pues ya terminamos Quieras o no De manera directa o indirecta Relacionándolo con juegos como Zelda Que son referentes Es decir, es lo más normal ¿Inspiración en estos juegos? Pues seguramente sí Si tiene una sección En donde se hayan inspirado Seguro que sale algún Zelda Por algún sitio Vamos a echar un vistazo Pero vamos Creo que, ya digo Creo que el sistema de combate Y el juego en sí mismo Ofrece más de lo que se ve en el trailer Me da la sensación Pero bueno, también es cierto Que no es una cosa Que esté hiper depurada Hay animaciones Y hay cosas que podrían estar Un pelín mejor Pero bueno Aceptable Ahora, el precio 20 pavos Aquí está Inspiraciones Zelda, el Kena El Lostember Este está muy bonito El Lostember Está muy bonito Es un juego para tomárselo con calma Y este el Kena Lo tengo que jugar El Zelda Nos lo hemos jugado bastante Las cosas como son Las cosas como son De hecho un día A lo mejor abro directo Jugando al Zelda Completando misiones secundarias ¿Vale? Porque sí que es cierto Que no sé cómo lo veis A mí el Zelda me gusta mucho Es uno de mis juegos favoritos Razón por la que lo llevé tatuado la piel ¿No? Pero es que Con la vorágine de títulos que hay Todo el día Es un bombardeo masivo de videojuegos Y más videojuegos Y más videojuegos Es como que no te da tiempo A disfrutarlos todo lo que puedes Y mira que el Zelda Yo el Zelda Me lo terminé en 5 días El nuevo ¿Vale? Le dimos caña Y en 5 días me lo terminé Pero claro Maté a Ganon Y hasta luego Cocodrilo No lo he vuelto a poner Entonces Se ha quedado un montón de historias Y un montón de cosas por hacer Y me da un poco de rabia Sinceramente Porque es un buen juego Que me gustaría conectar con él Y he conectado lo justo Para enseñarlo en el canal Y pasar a otra cosa Y al final es una putada Porque esto es un poco también Confesión Que hago aquí en directo Y yo supongo que la gente Que desde aquí lo entendéis Pero El estar jugando en directo A estas cosas Y el estar Compartiéndolo con la gente Y sobre todo Tal y como hacemos aquí en el canal Que jugamos todos los estrenos O casi todos Te condiciona mucho A que si hay un juego que te gusta Te busques la vida para jugarlo Porque tienes que pasar al siguiente Entonces Hay veces que hay Coincidencia en el tiempo De muchos videojuegos que me gustan ¿Vale? A lo mejor una semana Salen dos que me gustan Y la siguiente Sale uno Y dos semanas después Salen otros dos Y entonces ya estás jodido Porque no te da tiempo Juegarlos todos Entonces quedan en el baúl De los recuerdos Y ya nunca los vuelves a rescatar Por eso me gustaría Pues en algún momento Buscar un No sé Ver la fórmula De cómo encontrar Un hueco Para jugar a lo que sea ¿Vale? Que nos haya quedado atrás Por lo menos para darle Una vuelta Y volver a traerlo Y ahí está El Breath of the Wilders Death of the Kingdom Super Mario Odyssey Que sinceramente Tengo delito Tengo delito Porque me flipa Mario Me encanta Me apetece mucho Jugar a Super Mario Odyssey Y sin embargo No lo he jugado Prácticamente No lo he jugado Prácticamente O sea es que Con lo que me gusta Mi Super Mario 64 Y no lo he jugado Lo tengo ahí O sea lo estaba guardando Lo estaba guardando Para un momento especial Y tal y cual Lo he ido dejando Y al final No lo he prácticamente jugado Solo he llegado Al mundo 2 O al mundo 3 Entonces Eso hay que rescatarlos Hay que rescatarlos Y hay que jugarlos Con calma Y disfrutarlos Porque me apetece muchísimo Porque saldrá El nuevo Super Mario 3D Y estaré jodido Entonces Tenemos que darle caña Suistro Buenos días ¿Qué tal estás? Bienvenida Por cierto El desayuno de Miku ¿Lo ha puesto? Miku ha puesto el desayuno Cuidado ¿Eso qué son? Tostadas con paté Y pone G Tostadas con paté Gente Tostadas con paté Y pie de regalo Madre mía Generosidad ¿Eh? Qué generosidad Madre del amor hermoso Qué generosidad Virgen santa Un pie de regalo Increíble ¿Te viene selección Sección platinos? No Sección platinos No creo Porque no tengo Ni paciencia Ni tiempo Para platinar Nada Y porque además No soy de platinar Es decir No me gusta El estar forzando Ahí a sacar Logros Concretos Concretos Para sacar El 100% No Con completar el juego Yo sentir que lo he completado Es más que suficiente Pero sí Me gustaría Lo que digo Darle un poquito Un par de vueltas Bueno En definitiva Que nos vamos del tema Edenfall Os lo he pasado ya ¿Verdad? Sí El Edenfall este Os lo he pasado Ahí lo tenéis Si le queréis dedicar Unos euritos Pero bueno Son 20 pavos Es para pensárselo Es para pensárselo Bueno Insisto Muchas gracias a todos Buenos días Gracias a la gente Que estáis en Twitch Gracias a la gente También muy fuerte Que estáis en Kik Aunque tengáis el directo silenciado Muchas gracias Porque en Kik Tenemos la suerte De que los domingos Si somos gente suficiente Nos ponen en portada Entonces bueno Pues si podéis estar por allí Se agradece ¿Vale? Tienen esa costumbre ¿Vale? Que a nosotros nos viene muy bien Y se agradece mucho 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 O sea que si podéis estar allí Pues bienvenido sea ¿Vale? Siguiente Deliverance Home Deliverance Home De los creadores De Deliverance Mars Entre otros ¿Vale? Es un juego Que pide 100.000 euros Lleva 78.000 Faltan 4 días Para que termine Y bueno Pues es un Deliver Es un Deliverance O sea Es uno más Es el tercer Deliverance Que hacen Y os lo podéis llevar Creo que era desde 20 euros ¿No? 20 euros 19 euros Ahí lo tenéis 19 eurillos ¿Vale? Generalmente Tiene el Deliverance Si tiene el Deliverance A mí no me lo mandan Esa es la realidad Bueno Generalmente Estos juegos Yo os hablo desde mi experiencia ¿Vale? Os hablo desde mi experiencia Los Deliverance ¿Vale? Son juegos que Al poco tiempo de salir Vuelven bajar de precio Si nos vamos a Instant Gaming Ahora mismo ¿Vale? Y ponemos un Deliverance Vais a flipar ¿Vale? Aquí lo tenéis Aquí tenéis El Deliverance The Moon Por 5.46 Deliverance Mars Por 2.24 Y la Deluxe Por 14 Deliverance 2.24 Que es el que ha salido Hace poco Hostia Este juego me interesa De cojones 2 euros 2 euros Gente De 30 euros Que costaba A 2 Por eso os quiero decir Que Está guay Echarle una mano A las empresas ¿Vale? Para que saquen El producto adelante Pero hay veces Hay veces Que si no vais Muy bien de dinero Os compensa Mucho esperar Porque Joder Son 2 euros Gente Son 2 euros Os lo voy a pasar Os lo paso Con el enlace Del canal ¿Vale? Merece mucho La pena ¿Vale? Merece mucho La pena Pena que no hayan sacado Edición física Deliverance Mars Es una pena Que haya muchos juegos indie Por cierto Buenos días Escritas Es una pena Que no hayan sacado Edición física De muchos juegos indies Que están muy bien Y que se quedan ahí A mitad de camino ¿Sabes? Es una pena Es una pena La verdad que sí Cuando además te encuentras Una joyita de ese tipo Es una pena Mira por ejemplo A mí Un videojuego que me gusta mucho Es el Kingdom 2 Crowns ¿Vale? El Kingdom La saga Kingdom Me gusta un montón No el Kingdom Camp Deliverance Ni estos ¿Vale? La saga Kingdom La que es Os la enseño por aquí ¿Vale? Excepto el último Que es una mierda Como un piano ¿Vale? Estamos hablando de este Kingdom Imperial Collection ¿Vale? Esto Que te vienen todos ¿Vale? Por 12 euros Te vienen todos Esto es una de las mejores inversiones Que podéis hacer Los Northlands El 2 Crowns Y todo esto Están súper bien Bueno De este han sacado Una edición física ¿Vale? Pero faltan cosas Y del último No la han sacado Aunque ya te digo Que tampoco pasa nada De que nos hayan sacado El último Porque es completamente Prescindible Pero a lo que me refiero O sea que cuando encuentras Un videojuego independiente Que te mola mucho Que es como que dices Guau Este me encanta Es una lástima Que nos saquen cosas físicas Es muy difícil Sacar en físico Un montón de De videojuegos indies Que muchos Son muy interesantes Pero claro El mercado es el que es Y al final Tendemos hacia lo digital Y el digital se impone Quieras o no quieras Es una pena Pero si tienes toda razón Tienes toda razón En fin Os lo paso por el chat ¿Vale gente? Os lo paso por el chat Son 19 euros Y es una early bird Además Quedan 1600 slots De la early bird Porque luego valdrá 25 ¿Ves? Luego valdrá 25 Insisto Que luego Un par de meses después Luego un par de meses después Pues lo tendrás A 5 euros ¿Vale? Si no queréis esperar O sea si Si no os importa esperar Lo tendréis a 5 euros O por ahí ¿Sabes? Una barra grande de pan Pues más o menos Más o menos Mira dice Salva Que en Playstation 5 Si que la hay A lo mejor escritas La quieren PC O en Switch No lo sé Pero en Playstation 5 Si que es cierto En Playstation 5 Si que es cierto Que sacan más cosas O sea en Playstation Saca más cosas en físico Que en el resto de consolas Es verdad Pero bueno También es entendible Porque es la consola Que más vende Entonces es normal Es normal Es normal Bueno Más Más videojuegos Tenemos el Pipes Quick ¿Vale? Que es un videojuego Que pedía 37.000 euros Y lleva 51.000 Falta 6 días ¿Para qué termine? ¿Para qué termine? Y Bueno Este os lo podéis llevar Desde ¿Cuánto era? Desde 16 euros Este juego tenía Muy buena pinta Muy buena pinta Muy buena pinta ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo Porque A mí me gustó mucho Se ve súper dinámico Tiene ahí un ambiente Hollow Knight Evidente Está muy chiquito Chulo este Este me apetece La verdad Está muy guapo Fíjate Hay unos detallitos Este Me gusta fijarme Los detalles A lo mejor me fijo demasiado Pero me gusta un montón Hay pequeñas cosas Que marcan la diferencia Y es como Te estás esmerando En el juego Estás intentando Hacer que sea Mucho más redondo Mucho más bonito Mira Fijaros en esto Fijaros en el Penduleo ¿Vale? En la oscilación De esta hacha Y en lo que hace Cuando llega al tope Fijaros ¿Veis? Da la vuelta Al hacha Da la vuelta Al hacha Sobre sí misma Eso es una chorra O sea Tú lo coges Y dices Es una chorrada ¿Vale? Pero esa chorrada Lleva trabajo Lleva bastante trabajo Y es un detalle Que cualquier otro videojuego No lo incluiría Y directamente haría Una oscilación normal Pero el tío Se ha querido currar Una animación extra Para cuando haya Un cambio de sentido Meter esa animación Y queda muy bonita Esas cosas Son las que marcan La diferencia Para mí Está muy bien Esta también me gustó mucho El hecho de que Cuando disparas flechas Y hiteas la flecha Le cambias el sentido ¿Vale? Aquí abajo Ocurre con la primera de arriba Ya lo veréis ¿Veis? Está muy bien Es que son pequeñas tonterías Pero que las vas sumando Y no son nada tontas ¿Sabes? Está muy bien este juego Está muy muy bien Este no sé si lo tenía marcado Como recordarme No lo tenía Pues un delito Este está súper bien Súper bien Venga Que vaya bien Petit Un abrazo Y que no sea nada Hombre Que vaya súper bien Por cierto El comando de chill Lo deberíais de poner todos En el chat ¿Vale? Porque con ese comando Que acabo de poner Entráis en el sorteo De un videojuego Un videojuego Pues bueno De Steam Que puede ser una cosa Interesante ¿Vale? Ahí lo tenéis ¿Vale? Ese es el enlace Del juego del ratón Y lo he dicho Bastante chulo La verdad Bastante chulo Ese me ha gustado Un montón ¿Cuánto costaba este? Este eran 16 euros Bueno No está mal ¿Eh? 16 euros No está mal Creo que es un precio asequible Está bien 16 euros está bien 15-16 euros Lo veo bien ¿Vale? Bueno Siguiente Un juego de Mega Drive Y como siempre vemos aquí Curiosamente Yo sigo sin explicármelo Estos éxitos Pero bueno Un juego que pedía 14.000 euros Y lleva 125.000 Faltan 24 días Para que termine Y es un juego Pues para Sega Mega Drive ¿Vale? Ya sabéis Esta nueva Nueva vieja Moda En la que Un montón De títulos Son Destinados A Plataformas Ya en completo Vamos a decir Completo desuso Pero no No están en desuso La gente la sigue usando Pero me refiero Que no son nuevas ¿No? La NES La Master System La Mega Drive La Super Nintendo Gente que está Diseñando videojuegos Específicamente Para esas plataformas En sistema 16-bits Pues este videojuego Lo podréis llevar Desde 47 euros No tiene ROM Este no tiene ROM Este A veces estos proyectos Te venden la ROM Y la puedes jugar En un emulador O en un cartucho Cargando la ROM A través de ese cartucho En este caso Directamente van a por el cartucho Por lo que entiendo Entonces Tienes El cartucho ¿Vale? Con el contenido en digital El manual La banda sonora El póster Y el libro de arte ¿Vale? Esto son 47 euros Pero hay que sumarle Siempre le digo lo mismo Hay que sumarle Los gastos de envío Hasta tu país Y las aduanas Posibles que te metan Por comprar este producto ¿Vale? Que generalmente Y si mal no recuerdo Las aduanas Desde Estados Unidos Hasta España Incluyen Un extra Si se trata de software ¿Vale? Con lo cual Pues estos 47 euros Se te pueden ir al doble Quizás Se te pueden ir al doble Pero bueno Sea lo que sea Eso ya lo investigáis Si os interesa Este es el videojuego Vamos a echar un vistazo Al trailer ¿Vale? A ver que os parece ¿Qué? Oh ¿We're rolling? Ok Here we go There's a new videojuego Being developed For the Mega Sega Genesis Nope That didn't feel right It's a shooter A brand new shmoop Smop Shmop Sorry It's a It's a videojuego Ok I mean You shoot at things It's gonna be a lot of fun And it's called CFB De verdad Es epilepsia absoluta esto Esto es epilepsia total O sea Lo que a mí me flipa Es que Hemos estado jugando A estos juegos Durante años Cuando éramos niños Y no hemos salido Muy locos Iba a decir locos No hemos salido muy locos Algo abollados estamos Pero Esto es Psicotropía absoluta Madre de Dios La hostia Acabo de O sea Me siento como si me hubiese tomado Un cubata En fin No sé Bueno Os lo dejo ahí gente Yo lo paso ¿Vale? Vosotros pues ya les eis un vistazo Pero vamos Insisto Son 50 uretes Mínimo son 50 euros Gastos de envío aparte ¿Vale? La combinación Claro es que la combinación cromática Es un poco Es un poco Miami Beach Es un poco Miami Beach En fin Madre mía Pero bueno Será lo que buscan Al final Será lo que les interesa Dar esa sensación De Caleidoscopio ¿Se acordáis de los caleidoscopios? Los que sois muy jóvenes No sabéis lo que estamos hablando Pero el caleidoscopio El caleidoscopio Eran unas figuras Caleidoscopio Igual me sale de un cipote Vete a saber Estas mierdas ¿Vale? Estas mierdas Bueno pues esto Era una revolución Hace años Era una revolución Tú veías por un tubo Que ibas haciendo girar Y iba haciendo ahí pues Como unos Yo que sé Como unos Diseños Abstractos Psicotrópicos Multicolor Y flipabas Y es cierto Está chulo Pero claro Esto en un videojuego Bombardeándote la Los ojos Y el cerebro Todo el rato No acabas muy fino Pues eso Tenía pinta de eso Ese juego Tenía pinta de ese juego En fin Más Rescue Force Heroes Unchained Es un videojuego Que pide ya Solo 500 euretes Y lleva 3.500 Falta 45 días Para que termine Y este videojuego Os lo podéis llevar Desde 19 euros A ver Yo creo que por 19 euros Esto está un poco En sobreprecio Pero Echadle un vistazo al vídeo Y vosotros Sacáis vuestras conclusiones Creo que 19 euros Es Excesivamente caro Insisto La sección se llama Joyas y estafas Cada cual que saca Sus conclusiones ¿Vale? Empezamos fuertes ya No vamos a ver El trailer entero Espérate 15 segundos Y estamos en la pantalla Escucha Vamos mal 20 segundos Hemos tardado 20 segundos Sin llegar al juego Mira el vídeo dura 3.14 Me parece que En este vídeo Te spoilean todo el juego O sea Vamos a ver la intro Vamos a ver el gameplay Y vamos a ver el ending Me parece que te da tiempo De verlo todo Igual os ahorráis los 20 euros Otra vez 45 segundos Y todavía no hemos empezado Ey Mae Buenos días ¿Qué tal estás? Muchas gracias por pasarte Mae Ahí lo tenéis Esto igual Le recuerda algo a alguien Este tipo de juego Os recuerda algo Supongo Vale A ver Vamos a parar aquí Vamos a parar aquí Un minuto 15 Yo creo que ya es suficiente No me apetece tener una úlcera Vale Buenos días Mae Muchas gracias por pasarte De verdad Muchas gracias A toda la gente Muchas gracias por dedicar Parte de vuestro domingo A estar aquí con nosotros ¿Vale? Muy agradecido Nes Metal Gear A ver Con todo el respeto Porque yo siempre intento Traer los videojuegos aquí Con todo el respeto del mundo Lo que pasa es que tú no puedes pedirme a mí Que te pague 20 pavos por esto ¿Vale? Cuando literalmente es lo que es O sea A ver si me explico Está bien Y tu esfuerzo habrá llevado Y todo lo que tú quieras Pero Esto huele mucho A lo que ya sabemos que huele ¿Vale? Que lo han dicho en el chat ¿Qué quieres que te diga? 20 euros Por esto Me parece un despropósito Ole tú Que te ha salido el proyecto adelante Ole tú Pero al final Creo que me he hecho muy mayor Para este tipo de juegos Siempre lo digo Creo que ya este tipo de juegos Ya no me sirve Ni me complementa Por mucha nostalgia que tenga Y muchas ganas de jugar A juegos retro que tenga Hay cosas por las que no puedo pasar ya Y esto No puedo pasar por él Lo siento Pero esto no puedo pasar por él Me dices Un Unmetal Te digo Pues ok Un Unmetal Pues vamos para allá Pero esto Y 20 pavos Lo siento Yo os lo paso Porque yo os lo paso Porque la sección se llama Joyas y estafas Pero Creo que 20 euros Te has equivocado Mucho 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 de producto Mucho de precio Mucho de sector Te ha salido bien Genial Pero creo que te has equivocado Creo Es mi humilde opinión Seguimos Seguimos Con el Tradetails Llegan las granjas Llegan las granjas Porque no podemos tener Un solo día En este canal En esta sección Que no haya una granja Nos falta algo Si falta una granja ¿Verdad? Yo soy de opinión Un poco retro Si que gusta Pero me tienen que dar Algo más Que me llame para jugarlo Hablábamos de la moda De lo de Sacar videojuegos En la NES En la Master System En la Super Nintendo En la Mega Drive En la Game Boy Es una moda Que está muy en alza Y aquí en Kickstarter Vemos muchos videojuegos De ese tipo Y a veces encuentras Cosas muy buenas Muy buenas Pero hay otras veces Que encuentras gente Que simplemente Se sube al carro Del oportunismo Sacando un videojuego Incompleto Muy cutre Donde lo único Que pretende Es pasarle el cepillo Y llevarse el dinero Nada más Nada más A mí me pasa exactamente Lo mismo A mí los 8 bits Ya se me han quedado viejos O sea Yo necesito 16 bits En adelante Es otra cosa Es otra caracterización Es otro Y hay juegos de 8 bits Muy buenos El otro día vimos un juego ¿Os acordáis? De Game Boy En formato físico Que era de una bolita Que tenía que ir bajando Plataformas Bastante curiosas Que además el juego Al ser en cartucho Traía un Rumble Pack Oye pues Me parece original Si me gustase el juego Estaría dispuesto A lo mejor A plantearme El comprarlo Es algo que Tiene una fórmula vieja Y trae algo nuevo Que no había en aquella época Oye genial ¿Os acordáis de aquel juego De la NES Que era un juego De 4 jugadores Que traía su propio Sistema de comunicación El propio cartucho Para establecer Conexión por internet De tal forma Que podías jugar A un juego de NES En internet Eso es una cosa nueva Y eso es una cosa original Y es una cosa Que aporta valor Pero hacer un copypaste De los juegos De toda la vida Y además hacerlo Mal Con un sobreprecio Evidentemente No me aporta nada No me aporta nada Bueno Vamos a ver el Tradetails Que es un videojuego Que pide 16.600 euros Lleva 17.500 Faltan 25 días Para que termine Y os lo podéis llevar Desde 28 euros ¿Vale? A ver que os parecen Estas granjas Cabezones Qué musicón, eh Mira que me te saluda El dependiente ¿Pero qué tienes? O sea Que venden de todo aquí Ah, eres la jefa De la tienda Escucha, perdona ¿Por qué camina así? ¿Por qué? ¿Por qué corre así Esta mujer? Escucha Era todo un sueño De resines Tal cual ¿Pero por qué camina? ¿Por qué corre así? Mira cómo corre Ahí va la granja Gente Let's go Ahí A trabajar Cojones Venga Hostia Que va con la guadaña A la tienda, eh Poca broma Ahí tenéis granja A plantar ¿Cuánto vale? Creo que valía 20 pavos puede ser Ahora lo miramos Mira, limpiar la mierda de casa Como se nota la influencia De Stardew Valley, eh Tú, ojo Y con Instagram Tú Dios, hace limonada Oye, pues está guapo, eh Está bastante O sea Me da mucho toque El cómo se mueve O sea Me parece horrible El movimiento de piernas Es lamentable O sea Hay una Hay un componente inerte De tronco para arriba ¿Vale? De tronco para arriba O sea Lo que es la sección De la cadera Es Debe de ser de titanio ¿Sabes? No hay movilidad ninguna Es muy horrible No sé Pero quitando eso Es que se mueve la vaca Mejor que la persona Tronco La vaca se mueve mejor Que el personaje principal Yo flipo No me jodas Hasta la gallina La parte de cultivos Está muy guapa, eh La parte de cultivos Los cultivos están muy bien Mira esa berenjera Ojo Es que mira Mira cómo anda en bicicleta Lo siento Es que me estoy fijando demasiado Pero es que Me chirría mucho Mira cómo anda en bicicleta Es que parece que las piernas No le pertenecen Son mecánicas ¿Sabes? Y con la cebolla de cabeza Que tiene va sin casco Hostia Esta mueve la cadera ¿Cómo? Esto debe de ser un DLC Esto debe de ser un DLC Esta tipa mueve la cadera Cuidado, eh Debe ser un boss Mira, mira, mira Oh my god En serio Y tiene gatos Os voy a decir una cosa, eh Os voy a decir una cosa Con la tontería Con la tontería El trailer está Muy bien hecho Muy bien hecho Lo suficiente como para Que nos hayamos comido Tres minutos Y queden otros tres O sea, con la gilipollez El trailer está tan bien hecho Que nos lo estamos comiendo, eh No para de enseñarte cosas Vale, decoras esto Puedes tener una fábrica De patatas ¿Cómo? Pero que esto que tiene También un factorio dentro En serio Un factorio No te creo Hostia, cuidado En el juego este, eh Poca broma Mira, mira Es un factorio ¿Qué dices? Hostia, muy loco esto, eh No pensé que fuera tan profundo Bueno Buscando el amor también ¿Por qué te enamoraste de mí? Por tus andares Y de viaje Oh my god De verdad Escucha Los Sims están temblando, eh Oye Esto tiene mucho contenido, eh Este juego tiene mucho contenido Poca broma, eh Poquita broma Vale Aquí hay DLCs Aquí hay DLCs Porque la gente ya mueve las caderas Esta va a dejar de mover las caderas en breve Oh Se engañó Bueno, bueno, bueno Hostia, poca broma con el juego, eh Hostias He flipado Y a los recreativos, tú Hostia, poca broma con el juego, eh Hostia, poca broma con el juego, eh Ok Ok ¿Qué pasa, Juanpa? ¿Cómo estás? Madre mía Vaya, pues muy bien el tráiler, ¿eh? Muy bien el juego, hostia, se flipaos Hostia, es muy grande el juego, es muy, muy grande, ¿eh? ¿Qué pasa, Juanpa? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy grande el juego, 28 euros Pues mira, me parecía un precio caro, pero después de ver todo lo que trae 28 euros me parece un precio muy correcto, ¿eh? Daros cuenta de la cantidad de cosas que trae Trae mucho, ¿eh? Trae muchísima chicha Hostia, es que gigante, macho Mira todo lo que tienes La granja, el rancho La pesca, la mina, el negocio La creación, las campañas de publicidad Las vacaciones El sistema de amor La parte de los videojuegos Hostia, amigo, es que no Es una locura lo que tiene esto Las propias redes sociales dentro del juego Muy bien, muy bien Muy bien, ¿eh? Muy bien, pues os lo paso, gente, os lo paso Os lo paso porque este está bastante gordo, ¿eh? Este está bastante gordo, este Sí, sí Ahí lo tenéis ¿Vale? Son 28 pavos, pero yo creo que merece la pena Yo creo que merece la pena ¿Hay pack? No sé si hay pack Beta access, 42 pavos Early bird Early bird Este que te da acceso a la alfa Unas gafas y el juego No, no hay pack No hay pack Oye, está bien, ¿eh? Está bastante bien Sí, sí Bueno Otro que vamos a mirar es el Beyond the Tales Que es un juego que pide 500 euros y lleva 140 Y es un juego mexicano Lo he traído precisamente por eso Porque dentro de la repercusión o influencia absolutamente limitada que tenemos ¿Vale? Me apetece que por lo menos los videojuegos que sean de habla hispana Tenga más visibilidad Entonces, en la medida de nuestras posibilidades Lo que vamos a hacer es darle presencia a esos videojuegos aquí, ¿vale? Y este es uno de ellos Este videojuego, lo he dicho Pide 500 euros, lleva 140, falta 14 días para que termine Y es un juego mexicano que os podéis llevar desde, desde, no, desde 21 euros ¿Vale? Que creo que aquí el tipo se ha columpiado un poco Pero bueno A ver qué os parece Voy a bajar el volumen al video, ¿eh? Que no hace falta Me agarra con las manos Hay cosas que no cambian, ¿eh? Trompetas mexicanas A ver, a ver Beyond Beyond de Beyond de Tales, ¿vale? Es un juego, pues como digo, hispanoparlante, ¿vale? Que seguramente tiene un montón de pasión y un montón de ilusión Pero creo que hay un par de errores de concepto en todo esto, ¿vale? Creo que el primer error de concepto está en el precio que vas a pedir por el producto que estás ofreciendo Siempre decimos lo mismo, ¿no? Intentar que haya algo acorde a lo que estás pidiendo A veces van a tirar por arriba y a veces vas a encontrar juegos increíbles con un precio irrisorio Pero en este caso creo que no estamos en ese punto, ¿sabes? Pedir 20 euros por esto Sinceramente Y con todo el cariño del mundo, ¿vale? O sea, primero, el volumen bajo ¿Cómo te digo? Esto Esto no me termina a mí de gustar demasiado, ¿sabes? No me termina a mí de llamar demasiada atención como para pagar 20 euros por él, ¿sabes? 10, 12, como dice Vago y ya estoy siendo muy generoso Yo dejaría esto por 7 euros Por 7 euros Porque más que nada lo que te interesa, como digo siempre, a un desarrollador de este tipo Es que más gente juegue tu videojuego No el rendimiento económico, sino que más gente lo juegue Y más gente te dé feedback Y más gente opinie sobre lo que has hecho, ¿vale? Creo que faltan muchas cosas Hay cosas mal ejecutadas aquí Creo que le falta darle un buen revolcón Un buen trabajo Pero bueno, yo os lo paso, ¿vale? Yo os lo paso, cada uno con su dinero que haga lo que quiera Faltaría más Aquí os lo dejo Aquí os lo dejo, ¿vale? Pero creo que está sobredimensionado en precio, ¿vale? Ah, no, 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 espera, espera Me he equivocado yo No, 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 me he equivocado Me he equivocado, perdonen, me he equivocado No sé de dónde coño he sacado lo de los 20 euros Me lo he debido de sacar del culo Aquí No, 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 no Son 3 euros Vale, 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 perdón Perdón, mi culpa, leí mal Por 3 euros, adelante 3 euros me parece bien 3 euros me parece bien O sea, vale, vale, vale Perdón, ¿eh? Al desarrollador, perdón Porque me he equivocado yo 3 euros me parece correcto Totalmente 3 euros me parece un precio Es que he debido de leer 50 pesos mexicanos Y me he hecho la picha un lío ¿Vale? 3 euros me parece correcto 3 euros sí ¿Este juego es de 3 euros? Sí Es un juego de 3 euros Es un juego de 3 euros Sí Aún así Le falta curro Le falta curro Le faltan cosas Mira, por ejemplo Hay una pequeña Esto, esto ¿Veis los pies de los personajes? Aquí que hace un punto blanco al caminar ¿Alguno de ellos? ¿Lo veis? Eso lo eliminaría Por ejemplo Son pijadas Son tonterías, ¿vale? Pero eso lo eliminaría El que vaya flotando por encima del escenario También lo eliminaría Bueno Pequeñas cosillas Pero oye Por 3 euros Se le puede dar una oportunidad Sobre todo si se le quiere apoyar Que es lo que se busca aquí ¿De acuerdo? Pues mis disculpas Que me equivoqué Siguiente Siguiente Starground Starground Es un videojuego que pide 9200 euros Y lleva 622 Faltan 24 días para que termine Es un juego bastante dinámico Y que os podéis llevar Desde A ver si no me equivoco esta vez 10 euros 10 euros, ¿vale? A ver qué os parece Este me recuerda al... Este personaje me recuerda a uno Al... Al Fogger O no ¿Cómo se llamaba el juego este, tío? Que tiene un personaje muy parecido a este No me acuerdo No me acuerdo Bueno, ya lo veis, ¿no? Es un juego de estos de... Recolectar Construir Mejorar Y tiene el componente este de combate Bueno, está bien Está bien Operativo Ok Pinta factorio Pero pegándose Bueno, un poco sí Es que este protagonista, tío Es de otro juego Que ahora no me acuerdo el nombre Y me da un poco de rabia No acordarme Estoy seguro De que más de uno Aquí en el chat Sabe a qué juego me refiero Starground Bueno, pues ahí lo tenéis Starground Para este verano Lleva poco dinero, ¿eh? Lleva bastante poco dinero La verdad Voy a mirar un momento Aquí abajo A ver si encuentro El otro videojuego Al que se refieren Porque seguro que es de la misma gente Tienen un diseño Idéntico O prácticamente idéntico No, no sale por aquí nada A ver, un momento Mira una cosa No, pues no tiene El Forager A ver Si es el Forager NewGamer, ¿qué tal estás? Puede ser el Forager Sí, 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 sí El Forager Aquí lo tienes Cierto es Cierto es NewGamer Muy bien El Forager Este es El personaje se parece un montón No es el mismo Pero se parece un montón ¿Veis? Pero no, no Ni es el mismo juego Ni es de la misma gente Yo tenía un aire Y yo lo tenía ahí metido Muy bien, NewGamer Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Vale, pues Este os lo paso, ¿vale? Os lo paso Este ya lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto Este es el de ahora Os lo paso Ahí lo tenéis, ¿vale? Por si os interesa Meterlo en los dineros Ahí lo tenéis Bueno, más videojuegos Tenemos este videojuego Que es español Es de Barcelona ¿Vale? Es Red Drop Un juego de ritmo ¿Vale? Que cuenta con tres escenarios Bueno, es de unos chavales Aparte todo el Kickstarter Está en castellano Lo cual se agradece Por una vez La verdad Porque siempre estamos leyendo Kickstarter en inglés Es un proyecto De unos chavales Que están haciendo El módulo de desarrollo De videojuegos Que se han juntado entre ellos Y están sacando adelante Este proyecto Piden 300 euros Es una cosa simbólica Llevan 840 Falta 8 días Para que termine Y este videojuego Os lo podéis llevar Desde Desde 20 euros ¿Vale? 20 euros Bueno A ver Lo vemos por aquí El trailer ¿Vale? The past Always goes by I will redeem My family's honor I go I'll save you Pues eso Es un juego de ritmo Que se basa Básicamente en esto ¿No? En hacer combos En hacer combos Y en ir matando Todo lo que te venga Por cualquiera De las tres vías ¿Vale? Hay tres escenarios Insisto Y poco más Estos son los chavales Del proyecto Y lo que me ha gustado Del Kickstarter ¿Vale? Lo que me ha gustado Del Kickstarter Es que Es que ¿Cómo se llama? Es que Te explican Para qué es La recaudación del dinero ¿Vale? Es para qué es La recaudación del dinero Esto Viene por aquí Y dice Para pagar el software Que han comprado De la Seprite Para subirlo a Steam Y pagar las comisiones Etcétera Etcétera Igual me estoy equivocando Vamos a revisarla No me quiero equivocar Otra vez ¿Vale? No me quiero equivocar Otra vez Recompensas disponibles No pues espérate Igual me he equivocado yo No porque en ningún sitio Dicen que te dan el juego No No Pues en ningún sitio Dicen que te dan el videojuego Espérate Que a lo mejor el videojuego Es de descarga gratuita Y me he vuelto a equivocar yo Y me he vuelto a cagar Gente Aquí la prueba De la demo De itch.io Vamos a ver un momento Esto Vale Os podéis descargar la demo Completamente gratis ¿Vale? Pero no sé si el juego Es que no pone O sea Realmente las recompensas No ponen nada Que sea de pagar ¿Sabes? No Pues me he vuelto a equivocar Yo gente Joder De verdad Menudo día llevo hoy ¿Eh? Nada Aquí lo único que te dan Es un sobre Y una ilustración Pues la financiación Será simplemente Para recaudar Recaudar pasta Y ya está Será para recaudar pasta Para pagar el software Y luego ya verán A qué precio lo ponen Supongo ¿no? O el ritmo Tal Tal A ver Aquí la demo Pagar el software Pagar el merchandising ¿Vale? No pone nada No pone nada En cuanto a Cuánto va a costar Ni nada parecido ¿Vale? No pone nada Pero Entiendo que el juego Valdrá algo O sale gratis O valdrá algo Bueno Os voy a hacer una cosa Os paso la página De leeds.io Que será bastante mejor Y ahí tenéis la demo Y ahí podéis seguir el juego Porque Independientemente De que pueda salir En Steam o no En leeds.io Va a estar 100% ¿Vale? Y entonces De esa forma Podréis ver Si al final Aquí Donde sale lo del Descarga de videojuego Aquí abajo Que pone descargar Si sale Con precio O sin precio En la versión final ¿Vale? Echadle un vistazo Y bueno Pues vosotros lo seguís Insisto Corrijo mi error Que me he equivocado Menudo día llevo hoy Macho Madre mía En fin Siguiente Starlayer Vamos a ir leyéndolo Más despacio ¿Vale? Para no equivocarnos Starlayer Un juego Que pide 6.500 euros Lleva 3.700 Falta 11 días Para que termine Y os lo podéis llevar Desde Dejádmelo leer 24 euros ¿Vale? 24 euros 24 euros ¿Vale? Bueno Vamos a ver este tráiler ¿Vale? 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 Gracias. Gracias. A ver, por el editor... Pero lo que me raya es esto, tío. O sea, lo que es la parte del vuelo... O sea, los gráficos de la parte del vuelo, todo lo que es la estética, me flipa, me flipa. Si hubiesen hecho un juego con la caracterización del personaje en este estilo, en el estilo de la nave, no sé, hubiera quedado increíble. No sé. Opinión particular, ¿eh? Es que está muy guapo. Está muy, muy guapo. Está muy bonito. Está muy, muy chulo este. ¿Cuánto pedían? 24 pavos. Bueno, 24 pavos igual se te va un poco de precio, ¿no? Pero, oye, no está mal. No está mal. Os lo dejo por aquí también, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Será que la parte de la nave y la metroidvania parecen juegos distintos, claro. O sea, tú te haces un Star Fox con esto y queda de puta madre. ¿Sabes? Te queda de puta madre. Un Star Fox con esta estética queda increíble. Y lo del editor mola más y lo puedes compartir en línea. Supongo que sí, ¿eh? Supongo que el editor seguro que los niveles los puedes subir a internet. Supongo. Pues tú te haces un Star Fox con esto y queda de puta madre. Y la verdad es que el juego con una estética parecida a esta hubiera quedado incluso mejor. Pero bueno, no está mal. No está mal. No está mal. Bueno, 24 euros. Ahí lo tenéis, ¿vale, gente? Estamos llegando a los últimos videojuegos de Kickstarter, ¿vale? Y vamos a ver este Void Seyer que es un juego de 1500 euros que lleva 1567. Bueno, alguien más del chat acaba de donar. Y falta 43 días para que termine, ¿vale? Este videojuego os lo podéis llevar desde 8 euros. Sí, 8 euros. 8 euros, 8 euros. ¿Vale? A ver qué os parece. Vale, venga, va. El combate, por favor. No lo va a enseñar. No lo va a enseñar. Hijo de puta. No le enseña el combate el cabrón y que le maten, ¿eh? Vamos a ver si aquí abajo enseña algo porque si no, malamente. O sea, la estética es bonita. Sí, sí, el arte desde luego está muy bonito. Es un... Darkest Dungeon, ¿no? O sea, tiene ese pincel. Tiene un poquito de ese pincel que hay muchos juegos últimamente que se están poniendo de moda con ese estilo artístico. Pero el combate no te enseña demasiado. Mira, aquí se ve algo vale, hace un fireball pero el fireball no lo lanza, ¿no? Ah, ha cortado la animación del fireball. ¿Lo habéis visto? Ha cortado en este GIF la animación del fireball para no enseñarla. ¿Y por qué has hecho eso? No la tendrás hecha aún. La evolución de los enemigos... Bueno. ¿Cuánto pedía este hombre? Ocho euros. Hombre, por ocho euros igual se le puede dar una oportunidad, ¿eh, gente? Por ocho euros entra dentro de lo aceptable, creo yo. Pero claro, me desperta curiosidad ver... ver cosas, ver detalles de las animaciones, no sé. Bueno, y he dejado para el final, como decía al principio del directo, uno que me hace mucha ilusión y que me apetece mucho enseñar, ¿vale? Como último de los de Kickstarter. Luego tenemos un par de ellos de itch.io, pero último como los de Kickstarter. Y es un juego gallego que salió a financiación y se financió súper rápido, ¿vale? Y es de granjas. Es de granjas. Teeny Garden es un videojuego de alguien, de gente de Santiago, de Compostela, que pide 5.000 euros, lleva 19.000, falta 25 días para que termine y en una hora estaba financiado, ¿vale? Este videojuego os lo podéis llevar desde bastante poco, la verdad, 6 euros, 6 euritos, 6 euritos. O sea que vamos a echarle un vistazo. Está guay porque la mecánica es como en una especie de estos de reloj, ¿de acuerdo? Tienes un sector que es de decoración, que es la parte de arriba y tienes un sector abajo que es de granja, ¿vale? Y entonces tú vas plantando cosas a modo puzle y le vas dando a la manivela para que crezcan. Está curioso. Mira, vamos a echarle un vistazo. Está muy bonito además. ¡Suscríbete al canal! Vale, recoges todo y compras cosas, decoración para la casa y la pones arriba. Este está muy chulo, ¿eh? Una pokebola o el polipocket. Sí, sí, pues mira, pues las dos cosas. Está bonito, está muy chulo. Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Está muy bien. A mí me ha gustado bastante lo que he visto, ¿eh? Entonces, te pones a mirar por aquí y ves, por ejemplo, las mecánicas, vas recolectando y ahora ves, esto me gustó. Es decir, plantas, giras y van cambiando los terrenos en función de dónde has plantado y dónde no has cultivado ni has recolectado, ¿ves? Entonces, al girar estos dos desaparecen y se mantienen estos cinco que son los de el tipo de semilla que acabas de plantar. ¿Veis? Está bastante, bastante curioso. Nada, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Y por seis euros, pues gente, ¿qué queréis que os diga? Seis euros es un regalo de la hostia. Seis euros creo que merece la pena, ¿eh? Desbloqueo para Nintendo Switch, para Steam Deck, la verdad que me parece un curro bastante guapo, estéticamente muy bonito y que evidentemente ha entrado por los ojos a un montón de gente. O sea que muy, muy guay. La verdad, muy guay. Mola. Luego la decoración de la casa, luego las burbujas donde puedes plantar las cosas. Bueno, está curioso, ¿eh? Es una fórmula diferente de un juego de granjas y eso también es lo que más me llama la atención, ¿sabes? Siempre vemos más o menos lo mismo, pero en este caso estamos viendo una cosa distinta y eso pues también es de agradecer, ¿vale? Estas son las influencias que tienen, ¿vale? Townscaper, Islanders, El Unpacking, Summer House. Lo van a sacar en gallego, perfecto, me gusta. No esperaba menos. Nada, está muy bien, ¿eh? Este me ha hecho me ha hecho click, este me ha gustado. Venga, Juanba, que vaya muy bien, hombre. Muchas gracias por haberte pasado. Bueno, y ahora nos vamos a los de Itch.io que tengo un par de, tres videojuegos seleccionados de Itch.io. Uno es Spanish Town, ¿vale? Que no es que sea un videojuego en sí mismo, sino que simplemente es una reconstrucción de una ciudad española, ¿vale? Con sus clichés y con sus cosas, todo eso que tenga que ver, ¿vale? Pues eso, que te lo puedes descargar completamente gratuito y lo puedes investigar y puedes bucear por ahí con él, ¿vale? No hay microtransacciones, no hay quest, ni grindeo, ni hay NFTs, ¿vale? Nada de eso. Sí, bajo, tal cual, con harina y todo. Buenos días, Gorka, no está mal, Has madrugado, se nota la vida de empresario de éxito. Bueno, a ver, vamos a ver Spanish Town, a ver qué os parece. Como la música. La verdad que está bien hecho, ¿eh? El típico Mercedes español, muy bien. Ah, está bonito, ¿eh? Hay curro aquí, ¿eh? Joder. Mira, Cato. Nada, más que nada, supongo que esto de chill, no cuesta nada, gente, es gratis este juego, o sea, no, que no es juego, simplemente contemplación de la recreación de algo que ha hecho alguien, ¿vale? Pero, pero está bonito, está bonito, ¿eh? Genial, así no tendré necesidades a ir a la calle. No, está muy chulo, ¿eh? El diseño se lo ha currado un montón, la verdad. Aquí hay muchas horas de trabajo. Y perfectamente podría ser el escenario de un shooter, perfectamente, para darse de hostias. Hay detalles, ¿eh? Hay un montón de detalles y eso está muy guay. Farmacia Asclepios. Asclepios. Nombre un poco, ¿eh? Pero está bien, ¿eh? Está bien, está bien. No, supongo que será una ciudad inventada, pero es lo que os quería preguntar, ¿esto a qué tipo de ciudad os suena o qué tipo de ciudad pensáis que representa? Joder, hasta a las palomas les ha dedicado tiempo, es increíble. ¿Puedes entrar en la iglesia? O sea, si puedes interaccionar con los edificios y entrar, está bastante bien, ¿eh? No, no puedes entrar, vale. Estaría guapo, Poder entrar a los edificios. Será un pueblo vasco. ¿Tú crees? A mí me suena más que es un pueblo del sur, ¿eh? No, hombre, me apetece ponerlo y probar, ¿eh? Me apetece ponerlo y probar, la verdad. Me apetece ponerlo y probar. Os lo paso por aquí, ¿vale? Os lo paso por aquí y vosotros decidís si le queréis echar un vistazo o no, ¿vale? Ahí lo tenéis. Andalucía o Valencia. Yo creo que es de Andalucía, ¿eh? Y a mí me da la sensación de que es de Andalucía. Lo que pasa es que la casa no está muy blanca, es que digamos, pero sí, a mí me parece que es Andalucía, Murcia, por ahí, por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí. Sí, Mediterránea. Dragner, buenos días, ¿qué tal estás? Oye, muchas gracias a todo el mundo por estar por aquí y muchas gracias a la gente que está en Kik también. Muchas, muchas gracias. Bueno, seguimos. Tenemos el Freezing Friction este, nada más de echarle un vistazo al vídeo, que es un videojuego que os podéis llevar completamente gratis, ¿vale? No hay que pagar nada, ¿de acuerdo? Os lo paso ya por adelantado, por si a alguien le interesa. Os lo dejo aquí en el chat. Y la farmacia tenía un nombre raro, sí que es cierto, ¿vale? A ver qué os parece. Faltan frames aquí, ¿eh? Faltan لا, Madre mía Me está temblando el ojo Me está temblando el ojo, no te digo más Me está temblando el ojo con este juego En fin, me han faltado un montón de frames Creo yo, me han faltado unos cuantos frames No lo sé Sí, intenta ser frenético, pero creo que le faltan Que le faltan cosas Bueno, de todas formas, aquí os lo dejo Le echáis un vistazo, ya os lo he pasado por el chat O sea que, si os interesa, lo tenéis Y la verdad es que estos juegos La gran ventaja que tienen es que no hay que pagar nada Es decir, os podéis descargar el juego Lo podéis jugar, lo podéis probar Y si vosotros luego le queréis dar algo al creador Pues adelante Sí que os digo siempre lo mismo La gente que hace estos videojuegos Lo que más quiere es que los probéis y les deis opiniones Que sepan que habéis jugado su videojuego Y saber qué os parece Yo si hubiese un videojuego me gustaría eso Que la gente opinase Entonces, si os descargáis alguno de estos Por favor, dejad algún comentario Muchas gracias Perfecto, Mae Muchas gracias por quedarte un ratito con nosotros Y que vaya bien todas las tareas de la mañana Que te sea leve, como dice Bao Muy agradecido Bueno, más cosas El último, ya que vamos a echar de vistazo el de hoy Es el Valfreyya este Valfreyya que también os lo podéis descargar completamente gratuito Son casi 4 gigas Y que, bueno, pues esto lo tenéis por aquí Vamos a ver el video A ver qué os parece Esta es la putada que tiene el video en 720p Y claro, se ve un poco Ortopédico No tiene mala pinta Así un plataformeo de precisión Estilo speedrun No tiene mala pinta Está bien, eh Está bien Está bastante bien Este me ha gustado Os lo dejo también por aquí, eh ¿Vale? Para que si queréis le echéis un vistacillo Ahí lo tenéis Y os lo podéis descargar, como digo, también gratuitamente Ya digo, estos videojuegos están para que los juguéis Los probéis Y compartáis con el creador Pues vuestras opiniones y vuestras sugerencias ¿Vale? Ya digo, no tiene mala pinta Bueno, pues Esta ha sido la selección que hemos hecho de videojuegos De Kickstarter y de Itz.io Para el día de hoy Creo que ha habido un poquito de todo Ha habido cosas muy buenas Ha habido otras un poco reguleras Como siempre hay en esta sección Espero que os haya gustado Y bueno, nosotros este video Lo vamos a dejar aquí Y continuamos con el directo Como es habitual los domingos O sea que Espero que te haya resultado interesante Lo que has visto Lo repetimos todas las semanas O sea que te esperamos en la siguiente Si quieres en directo Un saludo Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!